Y la Policía Nacional tras un trabajo de investigación desarticuló la banda denominada Los Vaqueros que tenían altamente azotados a los ganaderos en el municipio de Arauca. Entre los capturados cayó alias Peligro. En las últimas horas la Policía Nacional desarticuló una banda delincuencial que se dedicaba a la Vigeato en la capital araucana. Estas tres personas pertenecen a la banda Los Vaqueros. En desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia, en especial con el tema de la Vigeato, unidades de la SIJIN del Departamento de Policía Arauca en coordinación con funcionarios del CTI y de manos de nuestra Fiscalía General de la Nación logran adelantar una investigación judicial de aproximadamente cuatro meses la cual se cristaliza con la captura de tres individuos que venían delinquiendo en esta modalidad de realizar a Vigeato. Estas tres personas son capturadas en jurisdicción de aquí del Departamento de Arauca y una en Paz de Ariporo. Entre los tres delincuentes capturados se encuentra alias Peligro, quien tenía azotado a los ganaderos de Arauca. Efectivamente, estas tres personas son situaciones de investigación con la Fiscalía General de la Nación y se vienen desarrollando ahí unas capturas pendientes. Entonces, la identidad de ellos es reserva del sumario, pero sí era uno conocido con alias Peligro. Ellos venían precisamente realizando situaciones de avigeato en zona rural de acá de Arauca capital. Las autoridades siguen tras las pistas de los otros integrantes de la banda Los Vaqueros. Esta es una banda denominada Los Vaqueros. Esta es la primera etapa de judicialización de esta banda dedicada a este tipo de flagelo. A estos delincuentes se les indica aproximadamente el hurto de 600 cabezas de ganado. Ellos están nexos con los diferentes hurtos. Las modalidades que se han presentado en el sector rural de Arauca aproximadamente están comprometidos en cuatro casos que suman en su totalidad alrededor de unos 600 cabezas de ganado que habían sido hurtados por estos delincuentes. Las capturas se lograron por las denuncias hechas por los ganaderos del municipio de Arauca. Esto es un generador, esa información asertiva y efectiva que de parte de muchos ciudadanos y tras de hacer unas actividades investigativas y de inteligencia dieron con precisamente la captura de estas personas y la responsabilidad en la comisión de estos hechos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación le siguen el rastro a los demás integrantes de esta banda. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación